Es un taller destinado a los emprendedores, sumándonos a la iniciativa sobre la semana global del emprendedor, se va a hacer sobre la creatividad y compromiso. El disertante es Juan Aníbal Formanoli. Hoy en día, no sé si ustedes de ir a comprar a los locales o a diferentes lugares, y se da cuenta que todo el mundo que te dice lo mismo, que va a llevar, que quiere, que buscaba, y eso hace que la gente tenga una rutina tan tediosa que no disfruta. Y la creatividad te ayuda tanto a poder romper límites y a que sea divertido lo que estás haciendo, porque lo importante de lo que hagas es que lo disfrutes más que nada que te comprometas con lo que estás haciendo. Porque si vos te comprometes a algo que es tu trabajo o el emprendimiento directamente que te enfocás en hacer, lo llevas de una mejor forma. Este taller se basa para todo el mundo más que nada, porque la gente que recién arranca, la gente que tiene tiempo en emprendedurismo, directamente en emprendimiento, y no sabe por qué su emprendimiento no está funcionando, a la gente que quiere arrancar y a la gente que ya tiene tiempo directamente. Hoy en día, una persona de 18, 15, hasta de 50 años, puede arrancar con el taller directamente. Hay gente que tiene la materia prima, pero no sabe cómo presentar el proyecto que está haciendo. Hay mucha gente que tiene el capital, pone un negocio, y vos lo ves, están así, directamente. Ni buen día, ni buenas tardes, y no lo disfrutan. Hay gente que tiene muchas ganas, pero no tiene el capital. La idea es que invitarlos a todos a que puedan presenciar directamente y se les den herramientas, porque lo más importante es poder ayudar a los demás a que puedan crecer y mejorar directamente. Les doy un tip directamente. Este es el símbolo chino del éxito. ¿Saben qué es? Es un hombre ayudando a otro a levantarse. Si nosotros hacemos que la gente pueda mejorar, ayudándole, dándole herramientas, todo puede ser posible.